Este programa es para toda la familia, no contiene escenas de sexo ni violencia. Sean bienvenidos otra vez a uno de nuestros programas Perlas Saludables, ya saben lo tenemos todos los días, el programa institucional de la ESO Hospital San Antonio de Betania, en compañía con OPA de Televisión, en el cual les llevamos temas de interés en salud y invitados que nos acompañan también para desarrollar esas temáticas. Tenemos hoy al doctor Juan Carlos Bustamante, quien nos ha acompañado en varias secciones de este programa. Hemos estado desarrollando un ciclo de temas en salud mental con el doctor, él es psicólogo especializado y en el momento estamos trabajando en todo lo que se llaman factores protectores en salud mental. Habíamos visto el estrés, habíamos visto la inteligencia emocional, habíamos visto cuál otro modo, habíamos visto ya. Habíamos hablado de los trastornos de la conducta alimentaria. Y los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Hoy de qué vamos a hablar Juan? Hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que tiene que ver con violencias, que es un tema muy relacionado con la salud mental y con algunos parámetros que vamos a encontrar justamente. Bueno, es muy cierto, además que es un tema de mucho interés a nivel Colombia. Pues Colombia es un país, el país del sagrado corazón, en el que de una u otra forma estamos expuestos a muchos tipos de violencias. Por lo tanto, es por el desarrollo cultural que ha tenido nuestro país. Ya saben que ha sido un país expuesto a un conflicto interno durante muchísimos años, que ha significado pues situaciones muy complejas para muchos municipios, no sólo por acá en el Antioque, sino a nivel nacional. Y pues básicamente violencias de gran envergadura, ¿cierto? Hemos tenido municipios que prácticamente se acabaron, ¿cierto? Y no sólo eso, sino que también estamos expuestos a situaciones de violencia en las ciudades, violencias de género, violencias en el ambiente escolar, violencia sexual. Pues tenemos muchas complicaciones con esta situación de violencia, lo que nos lleva entonces al tema. ¿Cómo hacemos nosotros para tener de pronto ese escudito del que hemos estado hablando en este programa, de nuestros programas de salud mental? ¿Cómo tenemos este escudito contra las violencias? ¿O cómo manejamos entonces las violencias? Bueno, yo creería que primero que todo es como empezar a identificar. Una forma de no construir un escudo, es decir, yo voy a defender de algo, necesito saber a qué me voy a empezar a exponer o de qué me tengo que... ¿Cómo me prevenco por lo menos? Exactamente. ¿Cómo me prevenco? Entonces, pienso que sería valido para empezar a nombrar las violencias. Digamos que, así de forma general, las violencias las podríamos ver en dos grupos. Lo que es una violencia visible y lo que es una violencia invisible. Entonces, usted en la casa dirá, pero bueno, ¿qué es una violencia visible? Entonces, la violencia visible es justamente eso, como su palabra lo dice, que se puede ver. ¿Cuáles son esas violencias que se pueden ver? O se entero, o sea... Pero más que todo son las que dejan una marca física visible. O sea, yo lo puedo ver. Entonces, por ejemplo, ¿qué marca vamos a... ¿Qué violencia vamos a encontrar como violencias visibles? La física, sí, ¿no? La violencia física. Todo lo que son los golpes, los dañatas, las cortadoras, los golpes con armas o con objetos contendentes, armas. En fin, todo eso va a entrar dentro de lo que es una violencia física. Ya lo que es, entre la violencia física y otra parte, y es el abuso sexual. El asalto sexual, el hecho de que haya un daño, estudiaba dejar algo físico. De hecho, los médicos, cuando vienen en las evaluaciones... Si uno busca lesiones físicas que permitan diagnosticar el abuso sexual. Entonces, con un examen específico. Entonces, ahí vamos a entrar en lo que son las violencias físicas. Vienen otras que son las violencias invisibles, ¿cierto? Entonces, visibles e invisibles. ¿Las invisibles cuáles son? Entonces, su palabra lo dice. Las que no se pueden ver. Entonces, ¿cuáles son esas que no se pueden ver? Entonces, son las que son las que me discriminan. La que se preguntó... Me están haciendo bullying, lo que no habrá mucho en el colegio. Me abandona. Me abandona. El abandono es un otro tipo de violencia también. La violencia patrimonial, la negligencia. Hay un montón de violencias que van a estar allí. Lo que la gente llama violencias psicológicas. Son las invisibles. Entonces, ¿por qué? Porque finalmente me están violentando, pero digamos que físicamente, en esa forma de identificar. O sea, uno va a decir, vea, esa persona, por esas circunstancias que yo veo con mis ojos, es víctima de una violencia psicológica. Hay simplemente muchas situaciones que están allí que van a generarle sensaciones de violencia y que van a generar unas emociones importantes. Pero entonces, digamos, de 10 violencias, todas pueden ser físicas, todas pueden ser psicológicas, pueden ser físicas y psicológicas. Hay violencias que son físicas y psicológicas. Tienen un parte de las dos. Y hay violencias que no son psicológicas, pero que generan un efecto también físico. Entonces, ¿cómo funcionaría? En un caso de un abuso sexual, ambas violencias están ahí relacionadas. ¿Cómo se relacionan? Entonces, tenemos lo que es el daño físico que genera la persona, el maltrato, todo esto. Pero también hay una parte importante para tener en cuenta allí y es justamente esa sensación emocional que queda ahí como un daño, como un golpe o como una sensación que la persona va a empezar a resentir. También va a empezar a presentarse de la parte, digamos, emocional cuando salen las palabras, los gestos, lo que hablábamos ahorita. ¿Qué es el efecto físico? Y la gente no cree que eso lesiona. O sea, es que uno cuando lo lesionan emocionalmente, ¿eso es como un golpe? De hecho, hay personas que dicen que es mucho más fuerte que un golpe. Entonces, usted dirá, ¿por qué? Pues, hombre, digamos que el golpe se sana. Entonces, yo me caí. Le salió un moretón. Le salió un moretón. O me golpearon el moretón y me puedo sanar de allí. Entonces, esa cicatriz se desaparece. Puedes llegar a desaparecer, pues. Pero a veces esas palabras o ese efecto emocional se queda en el alma. Entonces, usted dirá, ¿cómo así es eso que usted piensa? ¿Es eso que usted recuerda? ¿Es eso que usted le hace daño? ¿Es ese dolor que está ahí con usted? Entonces, es ese efecto que le genera a usted esa sensación. Ahí es donde hablamos entonces de ese trauma psicológico, que es el que puede llegar a durar muchos años. Pudiera, bueno, un trauma psicológico allí. Una forma de uno identificar cómo, digamos, las palabras y cómo esas violencias psicológicas empiezan a generar una media en nosotros. Es, por ejemplo, cuando a usted le dicen todo el tiempo usted qué tan bonita, qué tan bonita es. O cuando al hombre le dicen, hombre, usted es muy bonito. En fin. Esa persona va a tener una sensación. ¿Cuál es? Que se va a sentir más o menos de esa misma forma que las palabras están. O sea, lo va a sentir bien. Exacto. Entonces, vamos bien. Pero si al contrario te lo empiezan a decir así, eres muy fea, eres muy fea. Usted no sirve para nada, usted no vea, usted es mal estudiante, todo el tiempo le están diciendo mal estudiante, cosas por el estilo. Usted no puede hacer eso. Usted no va a salir adelante. Entonces, hay esa actitud de eso genera con un traspiedro de la persona. A lo último, por ejemplo, cuando es víctima de una violencia sistemática de forma emocional, usted no sirve para nada. Usted no va a recibir a usted con tantos hijos. Usted cómo va a hacer eso. Entonces, esas personas terminan al último creyéndose el cuento de lo que le está contando quien las está agrediendo. ¿Por qué? Porque entonces te está diciendo constantemente eso, te lo repite, te lo repite. Y entonces vos al último decís, yo creo que él tiene razón, yo creo que ella tiene razón. Tanto me lo están diciendo que es que debe ser verdad. Claro, y entonces el cuerpo o la forma en la que yo empiezo a entender las cosas cambia. Entonces yo digo, bueno, no soy capaz de irme. Eso es uno de los elementos que están muy relacionados como con lo que generalmente uno ve en la calle que dicen, esa señora, ¿por qué se aguanta a ese tipo? Si le está pegando todo el tiempo o la trata lo más de mal, que seguidita lo miramos como a detenimiento, que es muy importante con ese tema. Bueno, entonces es muy interesante. Este tema de las violencias, así como me lo estás contando, Juan, me llama mucho la atención. Nosotros en el hospital, en el servicio de urgencias, pues recibimos de todo tipo de violencias en muchas ocasiones. A veces llega el paciente o la paciente sin ningún signo externo, pero llega llorando, llega muy triste. Y cuando uno ya va a indagar con esa persona, ¿qué le pasó? Pues le dice, no, fue que mi pareja me estrujó. Y no le dice, pero es que eso no le causa dolor, eso no la lesionó. Y yo, no, pero es que yo me sentí muy mal cuando me estrujó y fuera de eso, me dijo esto, me dijo lo otro, me dijo aquello. Y ya esa persona, cuando uno le está contando eso, ya ahí se desahoga, pues, digamos, empieza el llanto y empieza todas esas situaciones. Y ahí donde uno ve, pues, que en realidad eso es dolor, es dolor en el alma, ¿cierto? Claro, es un dolor mucho más allá de lo que nosotros podemos... O sea, no es solamente un dolor físico, es una sensación como que algo me lastima. De hecho, a todos los seres humanos nos han lastimado de alguna u otra forma. Es pensarse, un ejemplo, ese episodio doloroso de su vida que yo sé que usted lo va a tener en su casa, como televidente. Entonces usted va a decir, yo recuerdo lo que me pone triste. Yo recuerdo a mi papá, recuerdo a mi mamá, recuerdo eso que me dijeron. Y esos dolores quedan allí en el alma. Entonces usted no va a decir, me está doliendo la mano, pero sí tengo una sensación de que no me gusta tener allí. Y me duele, recuerdo a mi mamá, me lastima tener esa sensación. Entonces es muy importante cómo tener eso en cuenta. Bueno, entonces déjole a los televidentes, de pronto, para que nos entiendan un poquitico mejor, ¿qué es violencia psicológica? Pues démosles ejemplos, ejemplos de violencia psicológica en diferentes ámbitos. Arranquemos, por ejemplo, con los niños. Un ejemplo de violencia psicológica, es que usted no sirve para nada, como mamá se lo dice al niño. Es que usted es muy poco inteligente, ellos usan otra palabra, pero es un tipo de violencia psicológica. Otro tipo de violencia psicológica es someterlos a presión, a presiones que no deberían tener. Usted debería hacer esas cosas, no los deberes de la casa. Sino como usted debería hacer cosas que no son para su edad. Eso es una forma de someterlos a una presión, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, estarles diciendo que constantemente están cumpliendo un cronograma muy estricto, algo que sería para un adulto. Por ejemplo, usted debería estar trabajando a un niño de 10 años. ¿Es un tipo de violencia? Es un tipo de violencia. De hecho, en la parte de ahí, eso es penalizado. Y se ve que se usa como esos casos de manera muy constante, porque es el trabajo de menores. Pero entonces, sería forma de violencia psicológica allí. Y, por ejemplo, en el colegio, entre niños. ¿Cómo se violentan entre niños? Cuando se hace el bullying. El bullying. El bullying es una forma de violencia psicológica, porque lo empiezo a resentir, ¿cierto? Muchas personas de pronto aquí no han escuchado el bullying en televisión, pero de pronto podríamos aclararles un poquito más. En palabras bien coloquiales, como cuando en el colegio empiezan a molestarlo de forma recurrente y repetitiva frente a algo. Entonces, un apodo constantemente que no le gusta a la persona. ¿Orejón? En fin, exacto. A veces es cuando se está hablando de orejón. Entonces, empiezan con eso, sabiendo que a la persona le molesta. O haciéndole la vida imposible dentro de la parte educativa, ¿cierto? Eso es una forma de... Dañándole los cuadernos. Escondiéndole el maletín. Dañándole incluso la imagen, que también se vea mucho en el colegio. Entonces, eso es forma de bullying. Y esa parte me llama mucho la atención. La parte de la imagen que es tan importante, por ejemplo, para los adolescentes. Que le inventan un chismo. Que eso es violencia. Eso es una forma de violencia. De hecho, el ciberbullying es partiendo muchas veces de chismes o de cosas ciertas, pero que lo vuelven viral con una forma de hacer daño al otro. Que eso también se da. O revelando algo privado a la persona. Exacto. Entonces, mire, ahí no hay algo físico. Pero hay algo que sí me exageran de un daño. Por ejemplo, ahí en el cuento del ciberbullying. Hoy en día, los adolescentes le dan mucha importancia a las fotos, a los likes, a los comentarios, en Instagram, en estas redes sociales, ¿cierto? Entonces, ahí también acaba esto de la violencia, ¿cierto? Claro. Es que quiero recordar, por ejemplo, en un colegio le toman una foto a un niño y en esa foto empiezan a desahogarse y a colocar un montón de cosas. Y que usted no sirve para nada, usted me cago igual. Y empiezan a hacerlo. De hecho, hay un proyecto de ley, no sé si ya lo habrán aprobado, pero que es justamente buscando hacer responsables a las personas que colocan ese tipo de información en redes. Porque generan unas situaciones de violencia. Están haciendo daño. Se han dando daño a la otra persona. De hecho, hay personas que llegan al suicidio producto de ese tipo de situación. Que debe caos, sí. O incluso al homicidio. O al homicidio, a matar. O se suicidan o matan. Es muy cierto. Bueno, entonces, ya hablamos de los niños, la violencia psicológica de padres hacia niños, de niños entre ellos, la violencia psicológica a través de las redes. Y, bueno, ¿y qué tal la pareja? Bueno, la pareja. Hay muchas formas de violencia que son muy sutiles, que no las encontramos, pero que están allí. Bueno, una de las cosas importantes como para llamar la atención por medio de ese medio es que... Las sociedades. Las sociedades son más machistas, ¿cierto? Pero entonces, hay que tener en cuenta allí algo y es que, por ejemplo, como así yo estoy casado con mi esposa y, bueno, si ella decide que no quiere tener relaciones sexuales conmigo, yo no debería estar insistiendo y generando problemas para que eso suceda. Es una parte muy importante. O sea, no se obliga. No se puede obligar. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque es la decisión individual sobre mi cuerpo. Cuando eso pasa, yo estoy obligando por medio de la parte económica, física, en fin, hay un abuso. Listo, porque estoy generando un uso desmedido de la fuerza sobre el otro, sobre el cuerpo del otro para obtener un beneficio. Ahí hay una definición. Pues si yo le digo a mi esposa, no, es que si usted no me da a mí nada en la cama, yo a usted ya le dejo de dar... No compro el mercado. No compro el mercado. Ya. Es una forma de violencia importante y hay una forma de abuso. O la chantajea con que se va a ir por otro lado, por ejemplo. Y la chantajea. Entonces, es muy importante eso desde ahí porque eso genera su cuarta libertad de ella de tomar decisiones. Bueno, ese tema está muy interesante, Juan, y yo creo que nos da para extendernos inclusive. Pero entonces ya nos tenemos que ir a un corte de comerciales. Queridos televidentes, entonces nos vemos al regreso. Vamos a seguir hablando de esto, de la violencia psicológica, de los tipos de violencia. Juan, muchas gracias. Como va el tema, yo creo que la gente está muy interesada. Entonces, nos vemos al regreso. Bueno, y regresamos, queridos televidentes. Estamos en el programa Perlas Saludables de la Hospital San Antonio de Betraña en Asociación Conauca de Televisión. El programa que les traemos todos los viernes. Ya estamos en la segunda parte del programa. Estábamos hablando de violencia, ¿cierto? Y en este momento estamos metidos en el cuento de la violencia de pareja desde la parte psicológica. Porque pues ya habíamos hablado de las violencias visibles, que son las físicas. Pues obviamente eso sí es muy fácil de entender. Pero la violencia psicológica tiene unas condiciones que puede ser un poquito más sutil. Es más difícil de comprender. Se nos pierde un poquitico la línea desde dónde estamos defendiéndonos y dónde estamos agrediendo, ¿cierto? Entonces, estamos hablando, al finalizar el segmento anterior, de ese abuso de pareja. De ese cuando yo estoy chantajeando a otra persona, a mi pareja, la estoy chantajeando para obtener, por ejemplo, un beneficio físico, que son las relaciones sexuales. O un cariño, o sea, estoy chantajeándolo con cariño para que me quiera, por esto y esto y esto, ¿cierto? Ese es un tipo de violencia, ¿no? Pero más que todo comienza a que busque la parte de la sexualidad, más que todo desde allí. Y entonces dentro de la pareja encontramos muchas violencias, ¿cierto? Dentro de la pareja, por ejemplo, encontramos lo que es la violencia patrimonial, que es, por ejemplo, él le va a quitar eso, le va a quitar la cara. O no, usted depende de mí y defiéndase como pueda. De hecho, lo que se da mucho en el campo es, por ejemplo... Usted me tiene que obedecer, porque es que yo soy el que traigo la plata. Claro, pero por ejemplo, una forma sutil en la que se dice, es, por ejemplo, mi hijo, me voy a ir para el pueblo. Voy a ir a visitar a mis amigas. Entonces la respuesta que él tiene es una carga de violencia, ni siquiera no va a ir, sino es, si tiene plata, vaya. Pero el dinero es manejado solamente por él. Entonces, ¿eso qué forma? Como que me dice una forma de violencia sutil. Le está mostrando que él es el que tiene la plata y que ya depende de él para todo. Pero hay una violencia ahí que es sutil y es un acto violento que va a generar, entonces, ¿qué? Digamos, es una sensación maluca porque no se va a quedar como muy tranquila ni muy contenta con eso. Pues esa es una respuesta que se da cuando el hombre, por ejemplo, se vuelve violento, cuando el hombre quiere el dinero y la posibilidad de hacerlo, pero si no, pues sí tratando de sacar esa sensación para que la persona... O sea, quiero herir a la otra persona a través de lo que yo le estoy diciendo. Es que de hecho la violencia busca eso, un daño en el otro, o yo sentirme superior al otro, o sea, menosprecio al otro, coloco al otro por debajo para yo sentirme mucho más. Hay un comercial que a mí me ha llamado mucho la atención y yo creo que describe muy bien lo que tú me estás diciendo. Yo supongo que los televidentes lo han visto, es un comercial del Ministerio de Salud acerca precisamente de la violencia de género, ¿cierto? Y de la violencia en el hogar. En la escena muestran una señora joven que está diciéndole, contándole al marido, muy contenta, al esposo, que es que le ofrecieron una beca para estudiar. ¿No es cierto? Ella muy contenta, muy orgullosa pues de sus logros, le dice a su pareja, mira, tengo la posibilidad de seguir estudiando. Y el señor le dice, no me amó, si todo está muy bien así, tú estás muy bien en la casa, ¿para qué te vas a ir a estudiar? Yo te necesito es en el hogar, ¿cierto? Y eso es una forma de coartar, es una forma de manejar y de controlar, que es una forma muy importante para ti. Ahí está coartando una libertad y coartar una libertad es violencia. De hecho creo que la progresión termina con, eso no es amor, eso es violencia. Eso no es amor, eso es violencia. Entonces hay muchas formas sutiles de la violencia en la que encontramos, que es todo como eso, el manejo y el control sobre el otro, el buscar un placer por encima del otro, es decir, es pasar por encima de la otra persona. Sí, ese es el mismo placer. Yo podría decir eso, entonces, yo soy violento con una persona cuando lo limito en sus libertades, ¿cierto? Cuando no le respeto sus derechos, por decirlo de alguna manera, cuando lo agredo físicamente, le causa una lesión física, cuando le causa una lesión psicológica o cuando lo hago sentir mal emocionalmente, estoy siendo violento. Claro, sí, muy violento. Ahora hay unas cosas que hay que tener claro a mí, es que, por ejemplo, hay amigos con los que tú toleras ciertas charlas, ¿cierto? Pero no pasan ni ahí, ¿cierto? O sea, hay unos límites que se manejen. Y esos límites, eso lo va a establecer cada persona y lo establecemos también nosotros cómo empezamos a entender el otro, cómo se está comportando. Bueno, hay una parte importante allí también con lo de parejas, la violencia de pareja. Y es, por ejemplo, entender algo. Yo le preguntaba en un taller a un grupo ayer, le decía, ¿usted qué pensaría si su pareja, mientras que está discutiendo con usted, comienza a darle golpes a la pared o darle golpes a los muebles o darle golpes al televisor o algo? A desquitarse con un objeto. Exacto, mientras que está alegando con usted o teniendo una discusión con usted. Entonces ella me decía, pues, que era un acto, pues, muy violento, pero no era un acto que pudiera generar como mayor peligrosidad. Entonces me manda el espacio como para entender que sí genera peligrosidad. ¿Por qué? Porque solamente un acto encaminado hacia una pared o hacia un objeto, pero está discutiendo con usted. Entonces es como si... Mentalmente, él le está pegando a usted. Exactamente. O sea, hay una sensación, hay algo que hay que entender allí, es que esa persona está cambiando solamente el lugar del golpe. Pero realmente la parte simbólica, lo que significa el golpe, está intacto y está yendo hacia eso. Y en algún momento podría decidir no cambiar el lugar del golpe, sino ponerlo donde lo quiere poner. Lo que va a pasar allí es que simplemente la dirección es lo que va a cambiar el momento determinado. De hecho, es uno de los parámetros de peligrosidad que uno debe empezar a entender cuando tiene una pareja. Cuando las agresiones van llegando a eso, ya hay que entender que justamente lo que está pasando es que está tratando de agredir, está tratando de manejar, hay una posibilidad alta de agresión. O sea, que por ejemplo, cuando tú estás evaluando parejas en esa situación, esa es una de las cosas que tú miras. Ustedes le están pegando a los objetos, se están alzando la voz duro, se pegan en las manos. Es una forma de calificar y entender la agresión. Por ejemplo, una persona, ¿cómo evalúan una agresión? ¿Cómo evalúan una enoja? Entonces uno pregunta, ¿tú te has lastimado? ¿Tú has lastimado a otras personas? Entonces las personas dicen, no, yo no me las he lastimado. Pero cuando usted le dice, usted se ha pegado, usted le ha pegado a las paredes. Entonces empieza a evaluar justamente la agresión desde aquí. ¿Por qué? Porque la agresión puede ir hacia del día, hacia afuera o hacia adentro. Como lo explicamos en otros programas. Pero con esa parte de las violencias, una persona que está agrediendo constantemente, lo que está generando es una explosión de lo que está sintiendo. Pero es una agresión, es un acto violento que puede simplemente cambiar la dirección. De hecho, ¿a dónde va? Va muy encaminado a la intimidación. ¿Cierto? Entonces, ejemplo. Quiere causar miedo, usted le pega la pared duro frente a otro para mostrarle que usted tiene más fuerza. Claro, entonces le dio un golpe al televisor y lo pasó de lado a lado. Entonces, la persona con la que usted está discutiendo, ¿qué va a hacer? Pues va a decir, no, yo no voy a hacer miedo. Yo no me voy a meter con él porque no me va a meter. Es una forma de mostrar dominio sobre el otro. Es una forma de generar una represión, de manejo. Entonces, mire que de ahí hay lo que hablamos de Bíblica, la lógica en la que está. Justamente eso nos muestra que hay problemas. Que lo está coartando a partir de mostrarle poderío físico. Entonces, mire que hay una parte de violencia por el televisor. Hay un término que yo he escuchado mucho. Y, bueno, digamos que yo creo que lo entiendo. Pero entonces, de pronto también los televidentes lo han llegado a escuchar. Y es esto del pasivo-agresivo. Pasivo-agresivo, sí. ¿Cuándo yo soy pasivo-agresivo? ¿Cuándo yo soy pasivo-agresivo? Pasivo es porque yo no hago una agresión inmediata. ¿Cierto? Aunque no se le nota que están leyendo. Pero tengo una piedra. Sí, porque tengo una piedra horrible por dentro. Si lo podemos nombrar así. ¿Qué pasa? Que luego la agresión aparece. Entonces, esa agresión es como una olla-presión. Y una olla-presión que no tiene una válvula. No escapa. Entonces, si ponemos una olla-de-fogón, una presión que tiene la válvula mala y no escapa la presión que se hace allí. ¿Qué va a pasar? Va a explotar. Entonces, eso es lo que va a pasar. Que en ese pasivo-agresivo terminará explotando en algún momento. ¿Y se hace daño o le hace daño? Claro. Entonces, estoy aburridísimo de esa situación. Estoy aburridísimo de esa situación. Entonces, la agresión. O estoy aburrido de esa situación, aburrido y hago la agresión hacia otro lado. Entonces, es justamente eso. La forma en la que no podemos, digamos, manejar y tramitar esa situación. Listo. Bueno, la violencia también tengo entendido evolución. O sea, va a arrancar chiquitica y va creciendo. Lo que llaman el ciclo de violencia. Mire, con la violencia hay algo muy interesante allí. Es que las violencias van empezando, sí, como tú decías, muy pequeñas, muy sutiles. Pero el agresor usualmente se va volviendo mucho más... Agresivo con el tiempo. Pero más, ¿cómo lo llamáramos? No más sabio, sino más... Se especializa. Se va especializando como en esas agresiones. Entonces, si la primera vez te hizo un escándalo súper fuerte, te digo de todo. La próxima vez van a ser pequeñas palabras sutiles que te van a generar mucho más de lo que es el escándalo. O sea, que esa persona empiece a conocer dónde es que te duele, que te toque. Claro, y eso va a ser el daño mucho más efectivo. Entonces, por ejemplo, si la primera agresión fue en el rostro y te dejó una marca donde era visiblemente que te habían agredido, va a cambiar el lugar de la agresión. No lo voy a nombrar en qué lugares, pero va a cambiar el lugar de la agresión. Y él va a buscar un sitio donde no se note tanto. O donde no deje marca estar visible. Entonces, va empezando a ver que la agresión va escalando, pero él va escalando como la intelectualidad que él está colocando a la agresión. Claro. Es decir, cómo lo está planeando, cómo lo está haciendo, qué está haciendo. O sea, en un principio pudo haber sido violencia súbita, impulsiva. Sí, impulso. Y después se va convirtiendo en algo planeado, pensado. Claro, que ahí sí ya no puedo hacer eso, voy a hacer otra cosa diferente. Entonces, eso tiene un límite. O sea, ¿ese ciclo de violencia es indefinido o eso llega a un punto en que hay como un quiebre? Pues eso es indefinido hasta que la persona decide cuánto. O la persona se defiende o pasa algo que termina el ciclo de manera ya violenta. Pero, ¿cómo funciona el ciclo? El ciclo es un poquito complejo y largo, pero básicamente usted lo puede identificar en una relación de pareja así. Si lo logran, a nombrar lo más rápido posible y en la forma más concisa. Entonces, es así, vean. Lo primero que usted va a sentir en la relación es calma. Todo está calmado, todo está tranquilo, está muy bien con su pareja. Luego de eso usted va a sentir una tensión. Entonces, ¿a qué es una tensión? Cuando se siente que hay dos fuerzas que están luchando. Esa es la definición más o menos. Están en desacuerdo por alguna situación y ahí surge la tensión. Pero digamos que usted siente una sensación rara en su relación. Las cosas no están bien, pero no ha pasado nada. Se siente algo maluco, como en el pecho, como en el clima. Sí, esto no está como funcionando, pero todavía no ha pasado nada. Eso, como que el clima de la relación es rara. Luego de ahí viene la agresión. Entonces, fue el golpe o lo que hablábamos ahorita, con una característica muy importante. Y es que lo que hablábamos, se va empezando a especializar en la agresión. Primero es impulsivo, pum, aparece la explosión de la agresión. Y luego se repite. Y conforme se repite, se especializa. Se ha olvidado mucho una hora. Entonces, bueno, ahí lo tenemos en esa parte. Luego de allí viene otra parte importante, la negociación. Y eso es una característica importante que responde a la pregunta inicial. Por ejemplo, que les decía, quien muchas veces se tiene en la calle, es ¿por qué no se ven las mujeres o los hombres que son agredidos? Entonces viene la negociación. Entonces la negociación es una parte muy interesante porque le dicen a usted, ¿sí ven lo que usted me hace hacer? Si usted no fuera como es, yo no le pegaría. Es que yo lo hago es por su bien. Yo lo hago porque usted es mucho mejor. Yo lo hago para que usted se corrija. Es que si usted no hiciera esas cosas, yo no le pegaba. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Si usted se dio cuenta de esos ejemplos que le acabo de dar, usted está, el agresor está justificando lo que usted está haciendo. De hecho, muchas veces lo consigue, se justifica a sí mismo, pero no solamente se justifica. Él se convence de que no está haciendo nada malo y trata de convencer a la otra de que tampoco está haciendo nada malo. Y como les decía, como se vuelve una forma de violencia, la persona empieza a decir, es que yo no lo hice, si yo no diera tantos problemas, él no me pegaría o ella no me pegaría. ¿Qué es lo que está pasando allí? Porque la responsabilidad está yendo directamente hacia la víctima. Entonces, la víctima sí queda ahí y dice, es que es mi culpa, que me pegue. Pero nadie tiene la culpa, pero no importa, mi pensamiento va hacia eso. Entonces, mire cómo se vuelve tan sutil y tan complejo que empieza a haberse un ciclo allí. O sea, las dos personas se van transformando. Claro, se van volviendo una codependencia bastante peligrosa allí. Entonces, ¿qué pasa después de esa agresión? Entonces, de esa negociación, que ya la persona, el agresor está más tranquilo. ¿Por qué? Porque ya liberó toda esa tensión que tenemos. Entonces, pasa algo muy interesante y es que el agredido, la víctima... Le recibe toda esa calma. Claro, pero ya, digamos, que vuelve otra vez y empieza el ciclo. Entonces, ya estamos en la calma otra vez. Entonces, ¿qué pasa en esa calma? Ya puede ser el otro que empieza... No, pueden los que sea de la misma persona, pero ya lo que dice es, como cambió. Es el hombre que yo siempre he querido, es la mujer que yo siempre he querido. No, es que, mejor dicho, se está portando de una forma maravillosa. Es que nunca había sido tan detallista conmigo como en ese caso. Es que, mire, como es de amplio... Y con eso se le olvidó todo lo que le hizo. Con eso, lo que pasa es que como es una culpa mía, entonces digo, ya las cosas están bien. Pero entonces no están bien. Vuelve el ciclo y empieza, porque vas a volver otra vez a sentir la tensión, otra vez a sentir la tensión, vas a sentir el enojo. Después, perdón, el enojo no, vas a sentir el agravio, es decir, la... Ya se ocurre que es la agresión. La agresión. Y luego la negociación y vuelve otra vez la calma. Y luego... Y así se la pasa. Y se empieza a repetir y a repetir y a repetir. Entonces tú me preguntabas, ¿cómo rompo? Y acá hay una parte importante, con una decisión. Y eso ya así... Yo me planteo, no más. Y eso ya así, depende, única y exclusivamente, cada uno de los de la víctima. Y cada uno de los de la víctimas. Es un ejercicio de evaluar como me veo, como estoy, en cómo estoy. Valorarme como persona. Claro, y si yo soy víctima, yo puedo decir, bueno, yo cómo estoy haciendo eso. O evaluar. Dar en cuenta qué es lo que estoy haciendo y parar allí. Si yo soy el agresivo, evaluarme, venga, yo de verdad estoy equivocado porque es que... Si usted está haciendo sentir mal a otra persona, usted es un agresor. Y eso está mal hecho. Claro, entonces, ¿usted qué puede hacer? Claro. Tengo que parar allí. Evalúese como persona y diga, yo estoy siendo agresivo y estoy dañando a la gente. ¿Y en cuál de los dos extremos estoy yo? Porque entonces ahí tengo que tomar una decisión. Entonces, ¿cómo se para el ciclo? Cortando el ciclo. Buscando una red de apoyo. Importante eso. ¿Por qué? Porque como nos sentimos solos, como nos sentimos que no somos capaces por lo que hablamos ahorita, entonces la persona se va a quedar allí. Como es mi culpa, me he quedado allí. Entonces, es justamente como eso es de eso. Y hay violencias muy complejas que necesitan de verdad ayuda externa, ¿cierto? Violencias de pareja que ya llegan a lo físico, el bullying escolar, el abuso infantil, el abuso sexual. Son violencias que necesitan ayuda externa y el abandono y la negligencia. Son situaciones de violencia que necesitan atención especializada y cosas por el estilo. Entonces, siempre hay que denunciar. Esa es una parte difícil para las víctimas, la parte del denuncio. Pero entonces yo creo que ese sea el mensaje final del programa. Estamos llegando ya al final de la emisión de hoy. Y hay una situación muy importante en el manejo de las violencias y en la ruptura del ciclo de violencia y es el denuncio, ¿cierto? Vea, muchas veces nosotros sentimos, por esa misma lógica, la violencia como les acabo más o menos de explicar. Las personas sienten un apego insano. Entonces dicen, yo no denuncio porque algo va a pasar aquí. O se lo van a llevar o me lo van a dejar o en fin. ¿Por qué? Porque hay una falsa sensación de que no soy capaz sin esa persona. Entonces, eso es muy importante. Y más allá de un denuncio, yo creería que algo importante es pedir ayuda. Entonces, ¿cómo va a pedir ayuda? Para que no hagamos una cadena súper gigante y bien difícil, acudaba al hospital. Desde el hospital le van a ayudar a usted, ¿cierto? Entonces, en una consulta o en una evaluación, yo quise decir un autosexual que lo ideal es que acuda en primera urgencia. Cuando pasan todas esas cosas, es importante que usted pida ayuda. O sea, no se quede callado. Empiece a buscar ayuda. Empiece a fortalecerse con sus familiares, con sus amigos. Empiece a no olvidarse de usted para que eso pueda tener una forma en que aquí fluye y se sea mucho más tranquilo. Y en lo posible, alejarse de esas personas tóxicas, de esas situaciones tóxicas. Bueno, el tema de violencia va para muchos. Pues yo creo que nos va a tocar dejarlo hasta acá. Ahora se nos queda de pronto en el tintero la parte de la violencia social, de cómo nos afecta como grupos sociales, por ejemplo, la violencia que se nos da en el país. Eso también genera unos cambios psicológicos, ¿cierto? Hay personas que sufren mucho por la violencia social y por la violación, digamos, paramilitar, guerrillera, etcétera, etcétera, que ha afectado mucho el país. Entonces, la violencia política, ahorita estamos viviendo violencia política. Entonces, quiero dejarles como ese mensajito de que hay que revisarse bien como persona. Yo creo que desde ahí nace todo. Verse como yo afecto a los demás, acordarse de que mis derechos llegan hasta donde están los derechos del otro. Y que respetando esos límites, yo creo que pronto nos la podemos llevar un poquitico mejor. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Juan, por acompañarnos hoy en el programa. A ustedes, queridos teleíticos, por seguirnos todos los viernes también. Recordarles que estamos transmitiendo todos los viernes a las 6 de la tarde el programa Perlas Saludables en Aupada Televisión. Se retransmite también por YouTube en el transcurso de la semana. Están montando los programas, ya hay muchos montaditos ahí. Estamos esperando sus opiniones, sus ideas para el programa. Si las preguntas que nos quieren hacer para empezar a respondérseles, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, eso es Perlitas Saludables. Gracias por ver el video.